Cuba Información Yo que tú has estudiado, te has formado en trabajo social en Cuba entonces me gustaría que comentaras un poco esa experiencia esa experiencia como estudiante en Cuba y bueno y esos lazos que me imagino que no solo por tu experiencia personal sino también por tu experiencia política tienes con Cuba, ¿no? Sí, este, hace unos años cursé en el curso de trabajo social que en la Universidad de la Sánchez Manduley de Holguín bueno, el curso de trabajo social y bueno, fue una experiencia bastante gratificante, formadora pues me dio la oportunidad de conocer una revolución que bueno, en todas las esferas es un referente de bueno, de socialismo, un referente de precisamente de esa convicción que debe tener el hombre por transformar de una dignidad de pueblo que con todo y que tiene el imperio de al lado se mantiene realmente bajo unos parámetros de formación política bajo unos parámetros de bueno, de llevar la revolución en el pecho, en el corazón bueno, la identidad que nosotros sentimos, la hermandad que nosotros sentimos con Cuba es inmensa pues ha sido un proceso de hermandad bastante grande lo que ha sucedido dentro de la revolución bolivariana con la revolución cubana, por el hecho de que hemos tenido procesos de solidaridad bastante grandes con el hecho de las misiones sociales en las cuales Cuba nos apoya y bueno, nosotros por medio del ALBA apoyamos también económicamente y moralmente a la revolución cubana y bueno, hace ya este año viajé de nuevo a Cuba en mayo ya por una, también en Venezuela me dedico a la cultura y bueno, por una delegación que fue literaria en Holguín, también en las romerías de mayo estuvimos trabajando allá bastante, con una aceptación bastante buena y la hermandad que se siente en Cuba, esa alegría que caracteriza al cubano que bueno, desde acá, desde Bilbao ahora, le mandamos un saludo bastante caluroso, revolucionario debe sentir que se grita en todo el mundo que es ya patria socialista o muerte Bueno, no eres el único estudiante, digamos, ser venezolano y estudiar en Cuba tampoco es una excepción una cosa, una rareza, ¿no? Quiero decir, antes en la charla has comentado todo ese trabajo de colaboración con los equipos médicos cubanos en las misiones de salud que lleváis trabajando en Venezuela en los últimos años pero supongo que también cada vez tendrá más importancia ese contingente de chicas y de chicos jóvenes que están estudiando no solo el ALAN en la Escuela Latinoamericana de Medicina sino en otros espacios universitarios y que son venezolanos yo no sé si desde vuestra organización juvenil tenéis algún tipo de relación o seguimiento, no sé cómo decirlo con todos esos compatriotas vuestros que están allá en Cuba estudiando, ¿no? Bueno, ya la revolución boliviana es porque gracias a la revolución boliviana es que se da precisamente estos niveles de integración y que está acompañada precisamente por el gran referente cubano es una hermandad entonces el hecho de que compañeros venezolanos estén en Cuba genera dentro de Venezuela un ambiente que, bueno, siempre da más al cubano siempre, cada día más se le abre más la puerta en la familia venezolana al cubano y es algo muy bonito de ver porque es la unión de las culturas es la unión de la alegría, es la unión de los procesos políticos ahora, el cómo se vinculan ahora ellos con las juventudes revolucionarias en Venezuela es, bueno, un proceso que, como lo hemos dicho en varias ocasiones el proceso en Venezuela es muy democrático y, bueno, ya es decisión de ellos el participar activamente en la política que se realiza desde la juventud del partido ahora, lo que yo creo es que todo ese contingente después de venir de Cuba realmente vendrá con un sentimiento revolucionario inmenso y además, el ya ir por la revolución o por Venezuela a estudiar dentro de escuelas cubanas bueno, da una referencia de que son compañeros que seguramente han venido como cuadros del partido o como cuadros de alguna institución que haga políticas para la juventud y que están interesados en esos estudios entonces, la vinculación de ellos con la revolución es inminente, yo creo que es directa por el hecho de estar estudiando allá Oye, David, pues muchísimas gracias y que tengas un buen viaje de vuelta y a ver si nos vemos en Venezuela de turistas Saludos entonces, revolucionarios, patria, socialismo, muerte ¡Venceremos!